¿Qué pasa con Capricornio? ¡Capricornio! Escorpión le enseñará a bucear en lo más profundo de lo espiritual y habrá erotismo místico. Es una muy buena unión. Con Cáncer harán una pareja todoterreno, lo conquistará con sus aventuras. Y también Aries lo puede sorprender con su espontaneidad y esa forma de repente tan valiente de chasconear y de proponer en amor. Cáncer necesita, perdón, Capricornio necesita alguien que como que lo samarrea un poco. Sí, porque Capricornio tiene sus reglas muy puestas, sus barreras, sus ideas, muchas creencias también. ¿Muy cuadrado? Sí, muchas creencias que no sirven para nada, son solo creencias. Díganle a su pololo un día que escriba todas sus creencias en una hoja y después las quema. Hoy día mismo, Pedrito. Pedro, el Capricornio se engancha mucho y le cuesta olvidar, por ejemplo, a una antigua pareja, un Capricornio que está terminado, ¿ya? Y busca como un amor o como esparcirse. ¿Le cuesta cambiar el switch, dar vuelta a la página? Sí, no, sí, los Capricornios no son lento y son respetuosos. Terminan un amor, se toman su tiempo para el duelo, como corresponde, y terminan la etapa, no son como los sagitarios que les gusta dejar las puertas abiertas. Terminan su etapa y empiezan una nueva. Pero son muy serios, muy rígidos, imponen muchas reglas a su pareja y eso a veces empristece a la persona.